Libertad provisional para el secuestrador sexual de Terraza El titular del juzgado de instrucción número 4 de Terraza, Barcelona, ha dejado en libertad provisional con cargos al hombre detenido el pasado martes como autor del secuestro de una joven retenida que permaneció encerrada en una cabaña, donde fue objeto de presuntas agresiones sexuales. Según fuentes judiciales, el detenido ha pasado este jueves a disposición del juzgado de instrucción número 4 de Terraza ha acusado de los delitos de detención ilegal, agresión sexual, amenazas y contra la salud pública, después de tomar declaración al acusado, a tres testigos y a la víctima, y a la espera de conocer los resultados de las pruebas de laboratorio. El magistrado ha acordado la libertad provisional del investigado, a quien se impone la obligación de personarse semanalmente ante el juzgado, y la prohibición de salida del país. Las mismas fuentes judiciales han precisado que al presunto autor del secuestro, de 35 años y que cuenta con una cincuentena de antecedentes policiales, se le ha retirado el pasaporte y se le ha impuesto una orden de alejamiento de la víctima. La causa será enviada al juzgado de violencia sobre la mujer, al evidenciarse en las declaraciones tomadas hoy de que había habido una relación afectiva entre el presunto abresor y la víctima. Tal y como avanzó este diario, la liberación de la joven secuestrada tuvo lugar el pasado martes en una cabaña ubicada en una zona boscosa de Terraza tras la investigación abierta el lunes por los mozos de escuadra cuando un familiar de la mujer denunció su desaparición.